Música Ya nos sentimos más en el ambiente del mundial comenzando el campamento acá en Kuwait es importante ir trabajando todos los aspectos de cara al debut contra España pero si la verdad es que ya ha dado como otro ambiente al menos yo que vengo incorporando al equipo estar acá y empezar a preparar todo de una buena manera para el debut hay que acostumbrarse lo más rápido posible al cambio de horario descansar del viaje que tuvimos ayer no ha sido mucho en realidad y ahora supongo que ya el cuerpo técnico va a empezar a preparar más con los jugadores que nos hemos incorporado lo que va a ser el debut del mundial yo creo que en todas las zonas hay buena competencia y en la defensa jamás va a ser la excepción hay grandes jugadores hay jugadores que ya tienen dos, tres mundiales no es fácil competir pero me gusta ese reto me gusta saber que hay una competencia sana y que lo hace crecer a uno también como futbolista me parece que el trabajo del club es el que lo prepara a uno más que cualquier cosa porque es el trabajo diario no es que vas a llegar a la selección y ya vas a empezar a prepararte bien para el mundial creo que ha sido un trabajo de meses si se puede decir de años inclusive porque ya uno desde hace años sabe si se va incorporando al grupo de la selección si ya va teniendo la posibilidad de ir al mundial entonces me parece que ese trabajo diario a conciencia con profesionalismo es el que me ha llevado a estar hoy en la lista del mundial siempre he tenido ese sueño había tenido ese sueño de estar acá y creo que está dando los frutos que en algún momento así lo quise así pensé que iba a suceder me parece que es bonito es bonito esa parte de la competencia porque hace que el nivel de la selección crezca y no que ya se sabe que hay 11 titulares y que el resto son aparte y ya se sabe quiénes van a jugar acá hay muy buen nivel y esperamos poder plasmarlo en los partidos yo estoy seguro que las palabras del aficionado no van a hacerle pensar al cuerpo técnico ah bueno sí, él tiene que jugar ellos lo ven a uno todos los días ellos ven los partidos ellos analizan tienen programas para analizar estadísticas para ver muchas cosas que al final ellos saben tanto de fútbol que me parece que pocos se dejan influenciar por palabras de aficionados o palabras de una parte del sector de la afición entonces yo creo que en esa parte a mí no me quita el sueño el saber que alguien cree que puedo jugar que alguien me quiere titular porque ellos saben muy bien lo que hacen aft ah Gracias por ver el video.